El mejor traves es el mío. El Melvin Holtz. Ok. Vamos en este momento con un poco de gente para la carrera con el canal. Cada uno se va a presentar. Hey, ¿quiénes son? Para acá, Ari. A ver, vienen Killer, Ari y ya empezamos. ¿Y esa cinemática qué? Yo qué sé. ¿Y esa cinemática qué? ¿Qué? ¡Eso es muda! Espera, a ver, vamos por aquí. Y... Sí, la verdad, sí. Eso, ahí sí, vamos con... Hola, Killer. ¡Epa! La farola. Hola, Supercar. ¡Epa! A ver. ¡Vamos! A ver... Pero, ¿y entonces? Sí, ¿vió estas cinemáticas qué? Pues a mí no me ha rapado tanto. Lo que pasa es que si usted no frena antes de... Obviamente se le va a ir. El primero. Ven, vamos a ver. Hola, Damati. Hola, Damati. Hola, Supercar. Hola. 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 ¡Epa! Y los dos a tomar por... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Para que me quedaba! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Por favor! Ahora sí. ¡Claro! ¡Oh, mira! A ver dónde caemos. Ahora sí. Muy bien. Primerita persona. Ahí, ahí, ahí. ¡Qué mierda le puso el control, amoroso! ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¡Por favor! A ver. Sí, claro. ¡Uy! ¿Esa cinemática qué? ¡Claro! ¡Ah! ¡Ay! ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¡No, no, no, no! Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Y dónde está el punto? Creo que acabo de cagarla. Salí de donde no era. ¿Y ya por qué? Todo lo que te pasa siempre es culpa mía. ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿A mí me va bien con ellas por algo? Voy de primero. Yo soy el último borrador. Es que también necesitan piloto. Salí bien. Vamos, salí en segundo. Yo salí en la M. Me tocó dar una vuelta. Venga para acá porque hay que irnos para ellos. Tranquilo, tranquilo. Mati, le pinchó una rueda. Frene, frene. Oiga, Juanpi. Se le pinchó una rueda. Frene, frene. Ah. ¿Todos, todos? ¿Por qué hablas de caer mejor? No los conozco. Yo, yo. Yo, no, yo, yo, yo. A ver que voy de vuelta. Alguien se suicidó. Y de donde frene me revientan. A ver que vamos a volver a empezar por allí. Ah, ah, fuera. Me di contra un murito de dos centímetros. Y ahora me di contra la barra. No puedo creerlo. Ya me alcanzaron. Sí. Ay, caí debajo de la plataforma. Ya no puedo creerlo. Vamos, señores y señores. Ponte primero. Caíste debajo de la plataforma. Ya no puedo creerlo. Ahora sí. Voy por el primero. Dígame. Sí, sí. Por mi culpa. Pinche, güey. A ver. Sal, sal. ¿Dónde es? Sal, ¿dónde es? Sal, ¿dónde es? Sal, ¿dónde es? No, pero ¿y entonces? ¿Por qué volvió a aparecer aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, eso parece. No, me va a tocar dar una vuelta a la barraca. Yo no puedo creerlo. A ver. A mí también, no. Uy, hasta que te lo pongo bien. Ahí está, pues, cae. A ver. Sentido contrario. ¿Cuál sentido contrario? No joda. A ver. Vea, acá está super carne. Ahora sí. ¡Huepa! ¡Maldito! O sea, la carrera me hicieron que te va a dar. ¡Ay! El cuarto, el cuarto es el que empieza. El cuarto empieza el NT. A ver, vamos a ver. En este momento ando bien. Estoy viendo a super carne. Ese salto es monstruoso. ¡Uy! Estoy viendo a Ari. Bueno, a ver. Vale, Ari, dale, dale. ¡Pique! A ver, a ver. Píquele, pues, mijo. Píquele, píquele. A la primera no fue. ¡Ari, reaparezca! ¿Y para qué reapareció? Hágalo, pues. Hágalo, pues. No, pero ¿para qué se golpea contra eso? Pásalo en primera persona. Sí, usted es como para pasarlo en primera persona. Yo no me lo pasé en primera persona. Yo tampoco. Yo tampoco. Ahora te quedó el auto ahí. Ahora te quedó el auto ahí. Eso, eso. No, 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 no. Eso, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Ahora sí, volteéla, volteélo, volteélo. Ahora sí, sálgase de ahí, sálgase, sálgase. Y déjese ir, déjese ir. Que cuando caiga ya... Aparece en la mierda. ¡Uy, de dónde apareció este man! Ah, pues que yo estoy viendo esa Ari. ¿Y por qué me pasó la cámara de Ari? Ah, pero por ahí podés, por ahí podés. Ari sí está embalado. Sí, porque Ari está embalado en las graderías. No reaparece. Ahora sí. ¡Vamos, no termina! Ari, 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 Ari. Don Starbuck. Únase por grupo, únase por grupo a la carrera. Recién empezamos. Ahora, lista. ¿Y ahora qué jugamos? A ver. ¿Pero qué? O sea, lista de carrera o cualquier cosa. ¡Uy! No le salió a Ari cómo era. O sea, a ver. Hubiera sido mejor que reaparecieras. Bueno, señores, no olviden dar like, suscribirse y los espero nuevamente por mi canal. ¡Adiós!